Antes de empezar con este video donde voy a estar hablando puras mamadas Suscríbanse al canal secundario, al canal alterno que tengo que abrir cuando este desapareció Ya llevamos 36 mil suscriptores, quiero llegar a 100 mil, a 50 mil Para pedir una placa de esta y decir, chingas a tu madre YouTube Por favor, suscríbanse al canal alterno y ahora si empezamos con el video Hola como están amigos, hoy les traigo un nuevo video después de la cuarta resurrección Tuve que estar pensando, que subir Disculpa si se escucha un poco el audio, la lluvia, pero pues aquí está cayendo el puto diluvio Bueno, hoy vengo a hablar sobre el show de Wismichu Papoyas y Auronplay Bueno, de Wismichu y Auronplay Hay algo, yo aparte de ver sus videos, leo las entrevistas que les han hecho recientemente También he visto algunas pláticas que han dado al margen de sus personajes, de Wismichu o de Auronplay Y hay algo muy gracioso, hay algo que me llama la atención Me da gusto, para empezar me da gusto, me da gusto que en España hayan nacido estos nuevos canales Que son de crítica, que no es este, que es un humor no tan infantil Como lo que estaba gobernando, lo que estaba monopolizando la comunidad de YouTube a España Como lo era el Ricitos de Oro, con sus idioteses, con su carita de ídolo juvenil Pero bueno, ahorita vamos a adelantarnos, no nos adelantemos O también Vegeta77 con sus gameplays de Minecraft, ¿no? Que lo que vende Vegeta77, la verdadera razón por la que vende es por la forma en que comenta Porque es como un puto dibujo animado la voz de Vegeta, ¿no? Como que muy chillona, muy fake Pero bueno, conecta con el público infantil Bueno, ahora bien Al principio Hijo de tu puta madre No voy a cortar este video, me vale verga, güey Disfruta la camisa de De el pinche Cassandra, ¿no? Whatever tomorrow Autografiada, amigos Ya saben, ustedes pueden conseguir Esta camisa la pueden conseguir aquí en una tienda que está en la descripción Pero bueno, voy a seguir hablando del show de Wismichupapoyas y de Auronplay, ¿no? Ellos se convirtieron en lo que criticaban Se burlaban De Willyrex, de los niños rata Y ahora los tienen, ahí Los tienen Son, son Tienen niños rata, Wismichu y Auronplay Los tienen Y no digo que esté mal, pero O sea, esto es algo de lo que va a suceder si tú empiezas a crecer, güey Yo he criticado a los youtubers He ido uno por uno Y los he criticado porque son idolitos Pero a la vez, en el transcurso de estas batallas, de esta guerra Yo me he convertido en algún tipo de idolito Del que habla mal de los demás, ¿no? Soy como el idolito, ¿no? El estandarte también, ¿no? Entonces, esto nos va a ocurrir a todos, amigos Pero bueno, hay algo muy extraño, te lo repito Me da mucho gusto que Auronplay y Wismichu tengan su show Que hayan llevado su show De, pues, de las pantallas de sus canales Lo hayan llevado a los teatros Lo hayan llevado a la vida real, ¿no? Pero pues, algo que ellos se han quejado mucho Es la fama, ¿no? La fama, ¿no? Yo digo que no es fama Es que eres reconocido, ¿no? Te conocen las personas No es como que, como que soy bien famoso, ¿no? La fama es como inexistente O sea, puedes ser, no sé quién ¿Quién te gusta? Alguien famoso, Robert De Niro, ¿cajón? Y puedes andar en una zona donde no existe el cine El cine donde Robert De Niro es completamente desconocido Entonces, la fama no existe, amigos Pero bueno, Wismichu se queja de la fama De que lo tratan, de que le hablan como un puto perro en la calle Auronplay también se queja de la fama De que ya no puede ir a pasear con su novia A ningún lado, que ya no puede ir por el pan Pero amigo, amigo Auronplay, Wismichu Estos, estos son las consecuencias Querían ser reconocidos en YouTube Ahí están las consecuencias de crecer No puedes crecer en vano, cabrón No puedes crecer No puedes tener millones de reproducciones No puedes tener un público fiel y legítimo Sin niños rata O sin gente que te ande chingando en la calle, cabrón, ¿no? Es algo que va a suceder Que tenía que suceder, cabrones, ¿no? Yo los felicito por su humor Porque, pues, han roto el monopolio que existía en YouTube España Repito, ya que YouTube España era puro gameplay Puro J.P.L. rojo, cabrón Puro falso optimismo Entonces, llegan estos nuevos canales Nuevos personajes Y uniendo sus fuerzas Pues han roto ese monopolio gameplayero, ¿no? Pero no se quejen, Wismichupapoyas No te quejes Te van a estar siguiendo metiendo strikes, güey Por tus explícitos granos, cabrón Hijo de puta Y Auronplay también He visto varias entrevistas Donde habla sobre las marcas Habla sobre la publicidad Cómo insertar la publicidad Obviamente, estos canales de Wismichupapoyas Y Auronputas Las marcas están sobre ellos, ¿no? Están sobre ellos Porque las marcas ven los números Ven el número de vistas Ven los suscriptores Y dicen, bueno A pesar de que sea un tipo duro Un tipo, un tipo duro Un tipo, un tipo duro de roer, ¿no? Auronplay Muy, muy con sus críticas Con su humor negro Bueno, vamos a apoyarlo, ¿no? Y él ha dicho que, pues La publicidad Si vas a venderla en los videos Pues, que no sea tan obvio, ¿no? Porque yo, yo si he visto Yo, yo si he visto videos De algunos youtubers Ya sean, este No sé De gameplayeros O blogueros Donde se ve claramente Que el video es Es simple publicidad Y eso no Eso no No va a conectar Con la gente O sea, la gente se va a dar cuenta De que, no mames Este güey me quiere vender A huevo Este video Este producto Y va a decir Vete a la verga, ¿no? Ahí podemos ver a Hola, soy Germán, güey No mames Que me están Chingui, chingui, chingui Chingui, chingui Mandándome fotos De captura A mi Twitter De que ya estoy hasta la madre De que De que aparecen Los crujitos En las abritas La La puta jeta De Botman, cabrón Ya estoy hasta la puta madre, ¿no? La verdad no tenía Ningún tema De que hablar En este En este nuevo video Solamente, pues Ahí tenía que Unas cuantas Noticillas De que Whatever tomorrow Va a sacar su librecito Eh Ya veremos De que habla Va a estar interesante Eh Ojalá Y hable de su trayecto, ¿no? O no nos venga a contar Chistes baratos, ¿no? Que ya sabemos Muy de Facebook 2012, cabrón Eh También Venía Estaba pensando En hacer un video Sobre Scream Aunque me insultó Se atrevió a ofenderme En su En uno de sus últimos videos Eh Cosas que nunca dirías En la historia Creo que se llama así Pero no Terminé hablando Del show De Wismichu Y de Auronplay, ¿no? Que me da mucho gusto Porque ha He visto que Ha tenido Las salas llenas En los teatros En los que se han presentado Y que han dicho Que Eh Probablemente Si sigue así Funcionando La respuesta del público Sigue así Que tienen planeado Venir a Latinoamérica México Argentina, ¿no? Ya vieron como se pusieron De tipo de Walking Dead En Argentina Con todos los youtubers Que llevaron Pero bueno Este es el video De hoy O sea Solamente quería decir Pues O sea Auronplay Wismichu Obviamente Si crecieron tanto Si criticaban tanto A los niños rata Ahora ustedes tienen Los niños rata Yo también Empiezo a tenerlos Yo también Me convierto En algún tipo De estandarte Del troll ¿No? Del ídolo De los haters ¿No? Entonces Nos acabamos Transformando En lo que criticábamos ¿No? Y hay que saberlo Sobrellevar ¿No? Y pues No se quejen De la fama Wismichupapoyas De que te Ya me imagino Wismichupapoyas ¿No? Sale con su Con su pinche ¿Cómo se llama? Su pinche pumba Su pinche jabalí A la calle El hijo de su perra Madre Y le empiezan a gritar Wismichupapoyas Como un perro ¿No? Pues es parte Es parte de los Dos millones O sea Tenías Habría Deberían Es más Te lo mereces Cabrón O sea Estás recibiendo Un chingo de vistas Y te quejas Porque en la calle Te digan algo Cabrón Eres youtuber ¿Para qué sales A la puta calle? Si ahí te la puedes Vivir todo el tiempo Chaqueteándola Chaqueteándotela Con tus Diez mil consolas Que pones ahí En tu En tu puto Mueblecito De mierda ¿No? Pero bueno ¿Qué más puedo decir? A mí me da gusto La verdad Esto Porque pues Es como Como algo nuevo ¿No? Y también me dio Mucha risa Me ha dado Bastante risa De que De que hay Hay otros youtubers En España Que también están Haciendo su gira Pero Pero se juntan Como 20 20 youtubers Y no llenan Ni un teatro ¿No? Y algo Que me pareció Muy curioso Fue Que Pues todo esto De Auron Explicó En otra Entrevista Cómo fue Que se dio Este show Cómo fue Que se dio Esta unión ¿No? Yo he seguido Las vidas de Auron Desde que me mentó La madre Y yo se lamenté Y él había dicho Antes que Al principio Le cagaba Le odiaba O bueno No le caía Nada bien Wismichu O sea Auron Play Le caía mal Wismichu ¿No? Decía Quien es este tipo Pero este Con el tiempo Unieron fuerzas Hicieron Un video Colaborativo Unas bromas Ahí a prostitutas Que ahí me dijeron Que estuviste Plagiando Esa idea Wismichu Popoyas Que se la plagiaste A un youtuber Más pequeño Pero bueno No quiero hablar de eso No quiero saber Cuántos euros Le pagaste al otro cabrón Para que cerrara El puto hocico Pero bueno Este Eso es todo Por hoy La verdad Me da gusto Que Wismichu Play Wismichu Play Sea verdad Es como Es como Es el nuevo Wiggeta Wismichu Play Quíralo No Auron Play Publicó su libro Al igual que Vegeta Y Willy Rex Tanto que Criticabas A Willy Rex Raúl Álvarez Y ahora Publicas Tu libro Junto con Yellow Mellow En la misma editorial Que paso ahí No que te daba asco Yellow Mellow Raúl Álvarez Auron Play Pero bueno Esto es el mundo De Youtube Cabrón Y yo vengo Aquí a burlarme De él A decirte Lo que pienso A decirte Las cosas como son También cabrón No Porque no voy a andar Diciendo mamadas Que no son Wey Auron Play Se queja de la fama Pues querías Soñabas Con la fama Soñabas Con ser como Todos los youtubers De tu país Soñabas Con tener un canal Grande Y ahí están Las consecuencias Tu niño rata Cabrón Ahora ninguno Puede salir a la calle A gusto Cabrón Entonces Si ya ves Ya para terminar Porque no se cuanto Dura este video Si tu quieres Llegar a Youtube Y ser reconocido Y todo Y ser este Pues si Reconocido Famosito Pues este Trabaja Y date cuenta De que Si tu sueño Es ser famoso En algún momento Te lo va a cobrar En la vida real No te vayas a quejar Cuando estés comiendo Y te pidan una foto La gente se va a excitar La gente no se va a poner A pensar Ponte Ponte en el Ponte en el papel Del fanboy Cabrón Si ve a su ídolo En la mesa Wey Si lo ve así Por Por azar Wey Por Por No se wey Porque te lo encuentras Por coincidencia El fanboy No va a pensar Ay Esta comiendo Dejame lo respeto Y me voy No wey Va a decir Cabrón Es la Esto es una suerte Es mi día de suerte Cabrón Jamás me lo voy a volver a encontrar No me importa Si esta tragando O lo que este haciendo Yo voy y le pido foto Al fanboy Así va a reaccionar Así que Pues ahora Wismichu Tienes tus niños rata Auronblade Tienes tus niños rata Y solamente Les queda controlarlos Educarlos Cabrón Porque ya los tienes Millones de ratitas Ahí Y eso es todo Por hoy Felicidades Amigos